Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Para el trabajo de hoy vamos a utilizar una lata que tengamos por casa para reciclar. Yo voy a utilizar una lata de tomate de un kilo, así que más o menos ya podéis calcular el tamaño que tiene. Pero bueno, el trabajo podéis realizarlo en cualquier tipo de lata que tengáis y cualquier tamaño, así que coge una lata de casa y vamos a trabajar. Para empezar vamos a aplastar todo el borde de la lata con un alicate para no cortarnos con ella. Lo siguiente que voy a hacer es limpiar la lata con un poquito de alcohol y un algodón. Con cola blanca y cáscara de huevo voy a cubrir toda la parte central de la lata. La cáscara de huevo tiene que estar limpia y seca. Y si es posible, le debemos haber retirado toda la membrana del interior. Un truco para retirar la membrana interior del huevo es dejarlo un ratito en agua y después la membrana se retira muy fácilmente. Después tenemos que dejar secar la cáscara para poder utilizarla. De la forma que estáis viendo en la imagen vamos a cubrir toda la parte central de la lata y después la dejaremos secar. Ya se ha secado toda la cáscara de huevo con la cola y ahora vamos a pintar la lata con gesso de American Decor. La pintaremos por dentro y por fuera. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a pintar con la pintura acrílica de American Decor en color turquesa susurrante. Pintaremos la lata por dentro y por la parte exterior la zona donde nos hemos puesto la cáscara de huevo. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta. Vamos a cortar un trozo aproximado de la medida que hemos cubierto con la cáscara de huevo. Lo medimos sobre el bote y lo recortamos y también vamos a quitar las dos capas blancas de detrás. Ya tengo preparada la servilleta. La ponemos sobre el bote y para el decoupage vamos a utilizar el pegamento para decoupage especial para servilletas de American Decor. Colocamos la servilleta sobre el bote y vamos a ir aplicando con mucho cuidado este pegamento. La característica principal de este pegamento especial para servilletas es que es más líquido que el que utilizamos normalmente y al ser más líquido se desliza mejor y no se rompe la servilleta. Muchas veces es problema del pegamento que está un poco más seco o más pastoso y entonces se nos rompe la servilleta. Este pegamento es especial para servilletas y como veis es más líquido y se desliza perfectamente y no tenemos ningún problema. Y en este caso que la superficie es rugosa como es la cáscara de huevo veis que se pega perfectamente. Así que de esta forma y con mucho cuidado vamos a cubrir todo el bote con la servilleta. Y después lo vamos a dejar secar. Para decorar la parte de arriba y la de abajo de la servilleta vamos a utilizar un trozo de cuerda. La pegaremos con silicona caliente. Ya he cubierto la parte de arriba y la de abajo del decoupage con cuerda y ahora voy a poner una concha en las terminaciones de la cuerda. Y también la voy a pegar con silicona caliente. Voy a poner una conchita arriba y otra abajo. Bueno, aquí en España se llama concha de mar. Yo sé que esa palabra en otros países significa otra cosa. Así que por fin las chicas y los chicos de otros países, que me perdonen, pero es que aquí se llama concha. Bueno, ¿qué os parece cómo va quedando? Vamos a ponerle alguna cosita más, ¿no? Venga, pues vamos a pegarle más concha y más caracolas. También se me ocurre que le puedes poner cristalitos de colores o piedras, no sé, lo que más te guste. Si tenéis la suerte de tener una playa cerca donde poder recoger conchitas, perfecto. Pero también podéis comprarla en Amazon. Os dejaré el enlace también en la cajita de información del vídeo a Amazon donde yo las he comprado. Con la pátina de American Decor Art Metallic Lustre en color azul cósmico, le voy a dar un toquecito de brillo. Si no tienes este tipo de pátina, le puedes dar también un toque de brillo metálico con pintura metalizada de color azul. Esta pátina tiene mucho pigmento y se aplica muy fácilmente con el dedo. Recuerda que te dejaré el enlace a este y a todos los productos que utilizo en el vídeo en la cajita de información. Y ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides suscribirte y marcar la campanita para no perderte nada. Y ya sabes que me ayuda un montón si compartes el vídeo en tus redes sociales para que el canal llegue a mucha gente. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!